Tengo mi saco galina, tengo mi saco galina Y también mi sanmarquina, y también mi sanmarquina Cuando llego borrachito, cuando llego borrachito Me da caldito el gallina, me da caldito el gallina A mi mujer yo le he dicho, a mi mujer yo le he dicho Que vengo de la cantina, que vengo de la cantina Para que no se de cuenta, para que no se de cuenta Que vengo de la vecina, que vengo de la vecina Y nos vamos a la casa de César Burgos y Leila Jara Por San Marcos Salud, salud, Carolina Bolina Por San Marcos Y a gozar, a gozar, Santo Ramos Yo le he dicho a mi trampita, yo le he dicho a mi trampita Si es que me puede querer, si es que me puede querer Y él él llorando me dice, y él él llorando me dice Ya tú tienes tu mujer, ya tú tienes tu mujer Mi mujer y mi trampita, que alegre ellas me esperan Y aún me siento dichoso, no soy un hombre cualquiera Mi mujer y mi trampita, que alegre ellas me esperan Y aún me siento dichoso, no soy un hombre cualquiera Salud, salud, Emilio Guamán, por Cajamarca Mi mujer y mi trampita, que alegre ellas me esperan Y aún me siento dichoso, no soy un hombre cualquiera Mi mujer y mi trampita, que alegre ellas me esperan Y aún me siento dichoso, no soy un hombre cualquiera A bailar Juanita, Marín Huachuca, por San Marcos Mi San Marquenita, ¿por dónde estará? Mi San Marquenita, ¿por dónde estará? Hace mucho tiempo no la he visto ya Hace mucho tiempo no la he visto ya Desde que se ha ido, no la he vuelto a ver Desde que se ha ido, no la he vuelto a ver Si estará solita o con otro querer Si estará solita o con otro querer Y nos vamos a Chota, Santa Cruz, Cuterro Salud, salud, Bencho Salazar Cuando ella regrese feliz estaré Cuando ella regrese feliz estaré Dentro de sus brazos yo me dormiré Dentro de sus brazos yo me dormiré Desde que te has ido no puedo vivir Si tú no regresas prefiero morir Desde que te has ido no puedo vivir Si tú no regresas prefiero morir Desde que te has ido no puedo vivir Desde que te has ido no puedo vivir Si tú no regresas prefiero morir Desde que te has ido no puedo vivir Y nos vemos en tu vez ¡Salud, salud, Mucha Saavedra!